El paro y la corrupción, primeras preocupaciones para los españoles, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas elaborada en marzo. Ambas han aumentado ligeramente, situando el desempleo por encima del 80%, como primera causa de malestar para los españoles, seguido de la corrupción con casi un 51%. El último barómetro del CIS sitúa en tercera posición los problemas de índole económica y, ya en cuarto lugar, los políticos y los partidos. El orden de las inquietudes de los españoles no ha variado en la lista del CIS respecto al mes anterior, porque en febrero los porcentajes fueron muy similares, salvo la subida a inferior a dos puntos que ha experimentado tanto el paro como la corrupción. Por último, cabe destacar que en el ranking del CIS, el quinto puesto lo ocupa la sanidad, seguida de los problemas de índole social, la educación y los recortes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!